Hola, hola amigos, soy Romeo, el Último Poeta Y estos días vamos a hacer un recorrido Por lo que he hecho a parar con mi maleta ya está lista Junto con mi amigo Jacob, del canal Jacob Flader Vamos a hacer un largo, pero largo, largo viaje Por lo que es el páramo de las hermosas Si alguien ha oído en Colombia el páramo protegido de las hermosas Bien, ¿quieren conocer esa zona? Los animales, los lugares maravillosos que hay allí Si quieres, pues ándale, suscríbete a nuestro canal El canal de Romeo, el Último Poeta Y al canal de Jacob Flader que lo dejaré en la descripción de este video Si eres amante de la naturaleza, la poesía y las buenas historias Suscríbete a mi canal y vive conmigo mil aventuras, mil historias Mil lugares, mil lugares Vive a mil, porque a cien es demasiado poco